...abrevian el camino hacia el ataque, a veces sale bien, muchas veces la pierna. Zuccar la mente al área, buena, buena, Givin, Givin, va, GOOOOOOOL! ¡De Universitario! Aquí estoy yo, dice Jordan Givin. Claro, le estaba diciendo, no lo veo. ¡Apareció! Apareció Givin, primera jugada donde pisa el área rival, como tiene que ser un buen volante de primera línea. Y Zuccar hizo magia con el balón, se sacó a 1 a 2 y le dio el pase a Givin. Gano Universitario en la perra de los Andes con gol de Jordan Givin. Un saludo. ¡Suscríbete! º Gracias.